¡Venga, maestro! Nos ha hablado a los amigos de Chefiún Chefiún, levájanos Recordando Amigos de Simocol ¡Ay, ay, ay! ¡Démele contigo! Nos ha hablado a los amigos de Pinsal, Momocenango Ya nos vemos con ellos, 22 22 de febrero Con los amigos de Pinsal Amigos de Pakochla, volvemos con ellos 23 23 de febrero, mis amigos Amigos de Chisayab, amigos de Saradeza Cabajá, 24 Amigos de Seraga Chiquita, en un año 25, este mes Mis amigos, solos Saludos especiales Amigos empresarios Amigos Cristian, holos, amigos de Patunay Saludos especiales Saludos especiales para Pecho de Tortuga Vaya, vaya, vamos Sentimiento, sentimiento Sí, señor Vaya, vaya, un cariño Comenzario de la Corporación Comunitaria Milantea, Tierra Blanca, Mubocenango Sí, señor Que no andan tu ofreza patronal Son millones de cuaresma Algo con año Totalmente y listo Saludos especiales, amigos Amigos de Chisayab Saludos ahí para Melka Chanchabá De parte de su esposa Yoli Pelicó Nos solicita la música Ilusiones Atrago con la asiento Ahí para el amigo Mauricio Chanchabá Nos solicita 10.000 kilómetros Atrago con la asiento Saludos ahí para Martita Vaya, saludos Saludos a pesar ahí para El amigo El Muñeco Felicita por tu padre Para el amigo Freddy Zanay Saludos Para el amigo Freddy Zanay Allá en Cuatepeque Saludos especiales ahí Para el amigo Freddy A toda la familia Zanay Amigos de Cuatepeque Que se atarajó Para el amigo Gabriel Vaya, buen descanso Maestro de Reina Chocolense Recorrando la zona Reina Ay, palpús Vamos Vaya, Lavi Vaya, Frígido Vaya, para Lidia Vaya Son los amigos de Cule Son los amigos de A en el entroque Son los especiales Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Paisanos Paisanos Allá nos vemos Americana Para Erlita Calén Saludos también ahí Para amigo Domingo Gómez Para Paulin Chanás Para Emilio Vicente Torres Para Francisco Guillermo Para Héctor Vicente Para amigo Cristóbal Y Zepia Ahí para Don Francisco Zinoja Amigos de Mario Santa Isabel Mocenaco El próximo 27 de noviembre Bueno, nos vemos La corporación comunitaria De la aldea Tierra Blanca Del municipio Momos de Naco Celebran su fiesta patronal El primer viernes El primer viernes De la cuaresma Año con año Lo disfrutarán En homenaje A su patrón Santo Cristo de Acapetagua Sus habitantes Sus habitantes son moriales Listas mujeres Para bailar Agricultores y comerciantes Rindió homenaje A su patrón A sus dos ríos Yo cantaré Que atraviesan Que atraviesan Mi aldea En ese año 2009 Mi tierra blanca Están Esta, esta Esta, esta Tierra Blanca Y ay, ay, ay Que eso es mucho cariño Con los amigos De Tierra Blanca Amigos Momosecos Y Momosecas El corazón ¡Epa! Sabroso Revisores Torres Lechiciato Revisores San Antonio Echadí Venga, venga El amigo Lechuga Un saludo especial Amigo Miguel Vázquez Saludos ahí por un beso A Chica Brava Un saludo especial Amigo Miguel Vázquez Amigos de la Corporación Comunitaria De Cállate en Alerta La Corporación Comunitaria De la Atea Tierra Blanca Del municipio O Mostenango O Mostenango Celebra su fiesta patronal El primer viernes de la cuaresma Año con año disfrutarán En homenaje a su patrono Canto Cristo de Acapitá Canto Cristo de Acapitá Mi aldea Mi aldea En ese año 2009 Mi tierra blanca está de fiesta Ahí estamos Ahí estamos 50% Regular Regular Eso Santa María Cuné Amigos de San José 12 12, 16, 20 de marzo Renovemos Eso Producción de San Antonio Música Saludos ahí para mi amiga Alguémica Sontay Y su familia Bahía Angélica Hasta no empezar En el amigo Jaguar Allá San José Cuné 19 de 20 de marzo Allá nos vemos con ellos Para conocer ahí a los amigos Amigos Los autores comunitarios Saludos ahí Vaya Allá en Morenita Vaya, vaya Ahí te voy Con mucho cariño Sabroso Rico Para el esposo de Harry Pero para el Harry Y la Harry Pero para el himno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El sentimiento que canto yo A una muchacha que quiero más Suave al nombre Blanca Chávez De la aldea de Torino Yo te dedico con gran amor Este corrido que es para ti Sale en mi mente esta canción Con gran cariño te cantaré Ay amorcito yo te dedico Este corrido tan popular Porque tan linda eres mi vida Mi alma llora solo por ti Y a Dios me acuerdo de los abrazos Que tú me dabas, besos también Tú me besabas, yo te besaba Tus labios dulces como la piel Blanquita Chávez Blanquita Chávez Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Oye, brother, saludos ahí para los parís Salve, 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 de los Inventos Salve, 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 Salve Salve, Salve, Salve.